Pues mira, definitivamente no, Agustín. La verdad, el T-MEC es un instrumento muy valioso para las empresas que comercian entre México y Estados Unidos prácticamente, porque Canadá es muy poco comparado a este gran bloque que es México-Estados Unidos de 600 mil millones de dólares. La realidad es que la afectación mayor sin duda es por la pandemia, pero no lo va a salvar. ¿Por qué no lo va a salvar? Porque también tienes que crear certidumbre, ¿no? O sea, los inversionistas tanto nacionales como extranjeros tienen opciones, ¿no? Y por eso hoy Estados Unidos, para los inversionistas mexicanos, ya los inversionistas mexicanos son los, es la octava nación más importante para Estados Unidos. Entonces, hablando de la economía más grande del mundo, que representa un cuarto del total de toda la economía global, el hecho de que México, los mexicanos, los inversionistas mexicanos sean el octavo inversor más importante en Estados Unidos es, es muy significativo. Y de hecho esa cifra, esa cifra, esa cifra inclusive no es necesariamente el octavo, yo diría que inclusive es más, y lo digo en carne propia, hay muchas personas que invierten en Estados Unidos, que son ciudadanos que tienen la doble nacionalidad. Entonces, ellos cuentan como inversión y sobre todo en la zona de Texas, Arizona, Nuevo México y la Alta California, hay miles de millones de dólares de inversión mexicana, porque su procedencia es México, en Estados Unidos, que se registra como si fuera inversión nacional americanos por el tema de la residencia o de la doble nacionalidad. Entonces, esta cifra, yo diría que estamos alrededor del cuarto, si no es que esté el tercer país en términos de inversiones en Estados Unidos cuando cuentas este dinero. Y adicionando que las cifras son a 2019, ¿no? Entonces, hoy en día pudiera ese número ser mayor. La reforma fiscal de Estados Unidos, sin duda, es muy importante para los inversionistas de México. Pero aquí entonces, tomar en cuenta que los 34 capítulos del T-MEC, aunque son muy útiles, es un instrumento, crea certidumbre. Si no se crea certidumbre en su conjunto, tanto para inversionistas mexicanos, los empresarios mexicanos y los extranjeros, pues el T-MEC es una buena herramienta, pero no te va a servir como te pudiera servir. Porque aquí también tienes otro factor. Estados Unidos y los inversionistas americanos sí están buscando dónde desplazar lo que hacían en China para traerlo a otra parte. Pero en realidad, pues lo que se convierte como un destino más apetitoso y más seguro es Canadá, aunque es un poco más caro, sí es más caro que México, pero sí crea mucha más certidumbre. Hay un estado de derecho muy sólido en Canadá. Entonces, si tú eres un inversionista y estás viendo proteger estas inversiones a largo plazo, pues en realidad ahí es donde México está compitiendo en este mismo hemisferio y en esta misma región con Canadá. Y eso es lo peligroso de asumir que México va a ser atractivo por la cercanía. Pues sí, pero no necesariamente. Más información sobre la economía y finanzas todos los martes a las 19 horas por Facebook Live de Mundo Ejecutivo.